World Shop Sport, una tienda diferente. Aquí podrás encontrar calzado deportivo y línea alta. Manejamos marcas como Adidas, Nike, entre otras. Zapatillas por encargo como Jordan, Valenciaga y Valentino. También encuentra buzos, jeans, sudaderas, conjuntos deportivos, lociones, gorras, accesorios, morrales, boxer, correas y relojes. Encuéntranos en la calle quinta número 1270 en el centro de Santander de Quilichao. Contamos con sistema de separado. No olvides preguntar por la promoción del mes. Tenemos también envíos nacionales e internacionales. World Shop Sport, una tienda diferente.